Bienvenidos al canal de Palomino Anzani. Estas son mis inversiones personales de alto riesgo. No soy asesor financiero y cada uno es responsable de su dinero. Botsila es la nueva plataforma de análisis técnico y trading con inteligencia artificial, donde podrás obtener un 5% diario y además unirte a nuestro sistema global de equipos de referidos y obtener ganancias en cadena. Botsila llegó para ser la única plataforma con un ecosistema de referidos global que trabajan todos juntos generando ganancias a gran escala. Esta es la oportunidad que tanto esperabas donde podrás proyectar tu desarrollo económico de forma constante y estable. Hola a todos, un saludo, bienvenidos. Hoy, nueva plataforma para diversificar que está próxima a salir. Si no me equivoco, sale el 21 de julio, ¿ok? Así que estén muy pendientes. Lo que tienen que hacer ahora es ir corriendo a registrarse, porque tienen la oportunidad de ganarse 100 dólares completamente gratis por seguirlos y seguir unos pasos muy simples. Lo primero que tienen que hacer, ¿ok? Lo mandé por el grupo de Telegram y les dije los pasos a seguir. Lo primero que tienen que hacer es irse a registrar, ¿ok? Lo segundo es ir a este Telegram, ¿ok? Y cuando vayan a este Telegram, seguir los pasos para rellenar el formulario. Este formulario que te aparece acá, que es tan sencillo como seguirlo en Discord, seguirlo en Twitter, seguirlo en los dos Telegram del grupo de anuncios y seguirlos en YouTube. Tan fácil y sencillo como eso, ¿ok? Y van a estar participando por 100 dólares completamente gratis. Mientras, se van registrando con mi enlace referido, primer nombre, apellido, nombre, usuario, dirección, número, teléfono, contraseña. Estoy de acuerdo. Y nos registramos. Boxzilla. Nuevo Box de Trading, ¿ok? Ellos se encargan de tradiar nuestro dinero a través de la Inteligente Artificial con Box de Trading y nos van a estar dando cuánto, cuánto nos va a generar este bot. Acá lo tenemos. Depósito mínimo 5 dólares. Retiro mínimo 5 dólares. Comisión de depósito 0%. Días de retiro de lunes a viernes. Excelente. Referidos, el plan es 9, 4, 2, 1 y 1%. Buen sistema referido tiene, ¿ok? Acá un poquito de lo que es la página, ¿ok? El verdadero Body Trading. Unete ahora. Me gustan las imágenes. Realmente la plataforma está bien diseñadita. Que Boxzilla es una plataforma de inversión en línea que utiliza la Inteligencia Artificial para abordar en los distintos mercados de valores. Te ha tratado un poquito de lo que ya venimos hablando y sabiendo por qué elegir Boxzilla. Algunas de nuestras características. Tecnología avanzada. Análisis detallado. Gestión de riesgo. Comunicación clara. Porque lo primero que tienen que hacer ahorita es ir corriendo a registrarse. Ir a participar por esos 100 dólares completamente gratis. ¿Cómo funciona? Registro, agrega fondo, inversión y ganancias. Aquí algunas preguntas y respuestas. Cuando ustedes se registren, acá vamos a salir. Para depósito vamos a ir acá. ¿Ok? Aquí invertimos por la red de TRC20, VST, de 5 hasta 5 mil dólares. Y para retirar, bueno, por acá tenemos las inversiones que vayamos a tener y todo lo demás. Aquí hay un solo plan. Normal plan nuevamente. Histórico de conversaciones. Esto de aquí, por aquí. Programa, historial, referido. Mira, por acá ya tenemos, mira, una parranda. Ya son como 30 ahí. ¿Ok? Y aquí todavía otro más también. ¿Ok? Entonces podemos aprovechar esta plataforma que va a salir recién. ¿Ok? Que en cualquier momento inicia. ¿Ok? El 21 si no me equivoco. Y que podemos aprovecharla al máximo. ¿Ok? Esto es un video actualizando. Acá la tabla de ganancias para que ustedes puedan ver. El monto mínimo de inversión, 5 dólares. Eso te va a generar 0.25 dólares al día. A la semana, 1.75. Al mes, 7.5. Si vemos aquí, si invierten de 100 dólares, 5 dólares diario. 35 a la semana. 150 al mes. Entonces, está bastante bien. ¿Ok? Me gusta mucho. En lo personal, me gusta bastante. Así que les dejo mi enlace de referido. Para que agarremos esta plataforma desde el día 1. Para ver cómo nos va con Voxila. Y participa. Por eso, 100 dólares. Completamente gratis. Chao. Cuídense. Feliz día. Muy pendiente de este proyecto. Agarrándolo del día 1. Sabemos cómo. Bateamos. Chao.